¿Cuándo se va a modificar el código de aguas en lo que respecta a las multas por infracción que cometen las empresas, que son muy bajas estimadas, y además que no diferencian las zonas de escasez hídrica? Esta es una realidad que hemos conversado con el Ejecutivo en diversas oportunidades, este es un tema que se viene estudiando hace muchos años. Obviamente que en la segunda región tenemos un especial interés, porque esto se modifique lo antes posible, ya que hay una escasez de agua y una historia en materia de propiedad de aguas que es bastante insólita. Y eso está en estudio actualmente en el Ejecutivo para llegar prontamente a hacer una reforma que se tramite en el Congreso. Obviamente que la reforma al Código de Aguas es una reforma muy profunda, este es un tema que se discutió y se conversó y se anunció también en el discurso el 21 de mayo del año pasado, por lo tanto está en la agenda pública el Ejecutivo. Este es un tema que hemos tratado también internamente en la Comisión de Minería y Energía, también se ha tratado en la Comisión de Medio Ambiente y es un asunto que prontamente va a ser discutido en el Congreso. Gracias. 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 Gracias.